Hola. ¿Habéis empezado ya? No hay una peli de Tom Hanks que empieza así. Singing in the show. Y se va quitando la chaqueta, ¿no? Hay un programa de niños que es así, ¿no? We are together learning a song. ¿No? ¿Ok? ¿Yo solo? Vale, pues nada. ¡Fantástico! Buah, notición, chaval. Anonymous is back. ¿Ha vuelto Anonymous? No sé qué están haciendo, pero se han vuelto a reencontrar. Están haciendo un comeback tour. Y entonces han sacado... Están liando... También digo que están un poco verdes, yo creo. Han vuelto un poco verdes porque están sacando noticias que tampoco... O sea, que tampoco están destruyendo el orden del mundo, ¿eh? Ahora mismo están diciéndote, a lo mejor, cosas de Trump, que ya se sabe todo, que tampoco hay mucho. La casa... Algo de Lady Di, Lady... Noticias de Lady Di ahora mismo. O sea, que ahora mismo no importa mucho. O sea, que ahora mismo Anonymous igual te dice... ¡Ey! Ya sabemos por qué rompieron Justin Timberlake y Britney Spears. Y lo siguiente va a ser Anonymous diciendo... ¡Sasa Gabor y Cary Grant una vez flirtearon en un barco velero! Como sabes, rumores de los años 40. Entonces, desde aquí... Bueno, tampoco voy a retar a Anonymous porque a lo mejor me meto en un lío. Pero tampoco yo es que tenga muchas cosas que puedan hackear ahora mismo. Pero bueno, desde aquí un saludo a Anonymous y por favor no me hagas daño. ¿Qué tal, Gakian? Pues muy bien. ¿Qué nos va a hacer a nosotros Anonymous si somos unas irrelevantas? A mí no me hagas nada, por favor. ¿Cómo estás, Pablo? Increíble. Es que vaya fin de semana, Pava. Vaya fin de semana, eh. Qué locura, una auténtica locura de no hacer nada. ¿Qué tal? ¿Quieres saber una cosa? Sí. ¿Te gusta el K-Pop? Sí. Pues las fans de BTS se han puesto de acuerdo para no hacer trending topic. Nada que tenga que ver con ellos. Para dejar espacio al hashtag Black Live Matters. Black. Que soy muy mala con el inglés, pero ahí está. Y nada, pues conciencia social, ¿no? En plan, vamos a dejar que lo importante del momento esté a flote. Y nosotras pues nos organizamos para relegarnos a un lado. Pero están pasando cosas con los K-popers ahora. Sí, pero están pasando como más cosas. Entonces, claro, pues han sacado una canción, los BTS, que ha llegado allá a los dos billones. Siempre me lío con esto. K-pop es un género, BTS un grupo. Claro. Vale. Sé que es complicado. A mí también me cuesta. Pero bueno, pues BTS ha sacado un temazo que ha llegado a los... ¿Están retuiteando cosas de K-popers o cosas de BTSers? No están tuiteando nada que tenga que ver con el K-pop, sobre todo con el tema del BTS, que son como los reyes del género, para dejar lugar a las revueltas antiracistas de Estados Unidos. ¿Me he explicado bien? Sí, como yo ahora mismo también me comprometo a no tuitear más cosas de Melendi durante lo que dure todo esto. ¿Haces bien? Porque seguramente sería trend en TikTok también. Por eso. Entonces nada. Dejar las redes libres para que la gente se informe. No hay nada más organizado que un fandom. Está muy bien. También están haciendo fanfics. ¿Sabes lo que es un fanfic, Pablo? Fanfics por encargo y con lo que se recaude, con ese dinerito que hacen ahí los fanfics, pues para pagar las fianzas de la gente que haya sido arrestada en las revueltas. Así que es muy bonito. ¿Que la gente está siendo arrestada en las revueltas? Sí, efectivamente. Hostia, pues igual sé que no voy a poner ningún tuit de Melendi ya, chaval. Esto es serio. Darío MH, programazo hoy, ¿eh? Se viene Darío MH que se viene al plató. Por primera vez viene alguien al plató para estar con nosotros. Vamos a verle un poco la nuca, pero sin asustarle. Yo prefiero que no. También se viene HJDarger, que se viene a contarnos un montón de cosas de online, de cosas online. Y luego también se vienen Pascu y Rodri, los youtubers de Estripando la Historia, que están haciendo unos vídeos guapísimos que a lo mejor te hablan de Zeus o a lo mejor te hablan de Estia. Para una mezcla salvaje. Pues nada, vamos a ver qué emoción, ¿no? Sí. Lo veremos a continuación. Gaby, ¿qué tal se me oye así con la mascarilla? Estás muy vestido, Pablo. Me he puesto doble guante hoy. Me he puesto dos en cada mano. ¿Pero vas a participar en el parto de una yegua o algo así? No. ¿Qué lo parece? No, no, no. ¿Vas a meter la cabeza en su coño? No, es la primera vez que tenemos un colaborador en el plató. Es verdad, de hecho, lo estoy viendo por aquí, pero estoy haciendo vento que no. Claro, nos han dicho hasta que no le pinchen que no salga en pantalla. Después vamos a estar tú y yo hablando así media hora y que él haga como que no está. Y me cuesta, porque es mi persona favorita del programa. ¿Top 3 partos de yeguas históricos? ¿Sí? ¿Lo miramos a la vez? ¿3, 2, 1? Es que salario. Fuerte el aplauso para Dani. ¡Bravo! Hola, chicos. Hola. ¿Y qué tal? Voy a empezar. Ahora se saluda con el pie así de chiquecito, pero yo voy a ampliarlo. Entonces, todo lo que antes era esto, el saludo real incluso de así. Es así. Pero mejor así como un poco salvaje, ¿no? No, no. O sea, claro, es que es un problema porque mi hija ya está aprendiendo esto. Hace así. Pero ahora tengo que enseñar a hacerle así. Claro. No le enseño. Simplemente lleva. De la nueva normalidad. Lleva al ambiente adecuado. Lleva a la niñez de Balboa y la dejas ahí. Y que vuelva a casa sola. Sí. Que aprenda. Ya que sabe hacer. ¡Taxi! Así que, pues sí, sí, sí. ¿Qué tal? Me alegra estar aquí, ¿eh? ¿Está guay? ¿Qué te parece nuestro plato? Sí, está bastante bien. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parecen los funky cats? Me gustan. Es el espíritu del programa. En realidad somos meras marionetas de los gatos. Son estos. Sí, parece un consejo de sabios. Son un poquito rollo satánicos, ¿eh? Pero guay, guay. Me gusta. O sea, la paleta de colores me gusta. Vais muy bien. Darío approves. Es. ¿Qué más? Tú ves un poquito rollo Hitman. Los guantes, ¿no? Yo soy un bolivic. Pero sí. ¿Vas a juego con el bolivic? Sí, me han cosplayado de esto. Esta es mi máximo aspiración de belleza en la vida. ¿Vas a juego? He dicho, esto quiero. Está muy bien. Y me han dicho que parezco un mapache por las manitas. También que parezco... Sí, sí, también. Tienes manitas de mapache. Ah, y me dijo que parezco el chofer de Batman. Killer mapache. Está bien. Hoy os traigo, muchachos, tres noticias. A ver. ¿Hay noticias? Tres, tres. Sí, sí, sí. Información. Noticias. Vale. Estamos preparados. La PS Consola nos traes, básicamente. Eso sí. Me he inventado una revista. Bueno, la buena por tu 50 cumpleaños, tío. De verdad. No sabía que... Lo está llevando muy bien. Te cuidas. Vamos a seguir la revista. Mira, lo primerito que traigo. Minecraft. ¿Sabéis lo que es? ¿Os suena? Es un juego que tienes que construir cosas. Sí. Todo es súper redondo, es todo, ¿verdad? Sí, más o menos. Va por ahí. Va por geometría. Vale, ¿sabéis lo que es? Eso quiere decir que no lleváis 10 años en un búnker. Está bien. Pues han sacado ahora... Sí. Ahora han sacado un juego. Que se llama Minecraft Dungeons. Que es la forma cúbica. Vale, eso lo mantiene. Pero cambia totalmente la jugabilidad. Ahora es este tipo de juego que se llama Dungeon Crawler. Pero no tengo la sensación como de que todos los videojuegos sacan una versión que es Dungeons. Sí. Yo qué sé. Está de moda. Está de moda. ¿Pero Dungeon es mazmorra o qué es? Sí. Claro. Básicamente es un multijugador rollo Diablo, que es un juego mítico, que imagino que os está menos sonora. No, Diablo es el enemigo de Dios. Sí, sí, sí. Y estos... Muy buena banda sonora. Estos siete. Estos siete es el ente que conforman, el Diablo. Haremos lo que nos digáis. Nos susurran. Básicamente es un Dungeon Crawler, que significa que tú vas con tus tres amiguitos, porque es un multijugador de estas cuatro personas, avanzando por mazmorras, matando bichillos y tal. Bichillos. Bichillos. Yo, claro, vosotros sí conocéis Minecraft, pero para vendérselo esto a gente que no comprenda muy bien que es un Dungeon Crawler y demás, para explicárselo, se puede hacer una equiparación a cuatro chavales saliendo de fiesta en Gandía. ¿Vale? Sí. Cada uno tiene una función muy marcada. Hay uno que no bebe porque es el que conduce. Vale. Bueno, sí. Idealmente. Idealmente. Luego hacen perrerías la gente. Hay otro que va a fuego, va a cargarse a todos los enemigos y a todos los monstruos que pille, pum, 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 sin más. Hay otro que es el que va más sigiloso, más de repente una bomba de humo, ¿dónde está? No sabemos. ¿Pero es la estrategia que antes se ha hablado con los colegas o es que cada un personaje tiene una skill? No, son, claro, es eso, es eso. Y luego está el cuarto, que es el más importante, que también está en el Minecraft y en la vida real, que es el que lleva las magias. ¿Las magias? El que, claro. Siempre hay un mago en todas partes. Hay un mago. Que de repente, sí, 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 que de repente dice, chicos, está con una magia. ¿Es hacer trampas? Claro. Y todos tienen más vitalidad, más energía, más PM. Puntos de magia. Es, con esa comparación yo creo que se entiende bastante. Yo lo he entendido bastante bien ahora. Pero en Minecraft es casi como un trabajo, tienes que estar construyendo cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque alguien quiere trabajar. Lo venden muy tranquilito, pero no es tranquilo Minecraft. Yo he jugado mucho en Minecraft y al final te medes ahí dentro y es como vos. Pero no es la sensación de que podrías sacarte la carrera de medicina en lugar de estar haciendo eso, como que estás trabajando, estudiando. Por supuesto. Pero. ¿Pero? Pero es más bonito. ¿Pero ha sido un imperio? Next. ¿Conocéis Elon Musk? Sí. Dices el padre de James Heiss, Absépsilon. A ver. Sí, sí, sí. Es career. Yeah, yeah, yeah. El padre de la criatura. Pues, claro, esto ahora mismo estamos... Ahora mismo esto es la noticia de Schrödinger. Ha pasado y no ha pasado a la vez, porque todavía no tenemos los datos claros de si ha ocurrido o no. SpaceX, una de sus empresas, ha lanzado un cubete al espacio, tripulado por dos personas. Es la primera vez, ¿vale? ¿La última vez se le mandó un coche o qué hizo? La última vez pasé algo, ¿no? Sí, sí, sí. No, ahora ya es un cubete, cubete, bien... Cloc, cloc, cloc. Ya, bien hecho, ¿vale? Pues han lanzado dos personas. Que, por cierto, los trajes, a ver si lo pueden poner por ahí, es una... Sí, sí, es que estoy viéndote como un coche, pero es que el dato está como mirando todo esto. Pues esto, hubo un primer intento, se ha cancelado por la lluvia, por el tiempo o mal, y ahora va a haber otro intento. Entonces, yo voy a hacer dos cosas. Voy a hacer como si ha salido muy bien y como si no ha salido. Pero qué mierda de cohete se cancela por el tiempo. Pues no es hecho a base de papel de huella. La primera iniciativa privada de lanzar personas humanas al espacio. Vale. Si sale bien. ¿Es una bici más o qué cojones? Si sale bien. En esa cámara. Vale. Vamos, humanos. Human race. Human race. Human... Lo hemos hecho, chicos. Ya está. Ya está. Dos gorgorizos en el espacio nuestro. Ha sido precioso. Ahí está. Lo habéis visto. Están ahí. Cuando de repente hace... Y empieza... Y luego suben y se le hace así la cara. Así increíble. La velocidad. Ha sido increíble. Porque lo han grabado, claro. Lo han grabado y está en los primeros planes. Está todo. Está todo. Está todo ahí en TikTok. Está en TikTok. En TikTok estáis. Si está en TikTok, a día de hoy... Ahora la NASA todo lo que informa es a través de TikTok. Eso sí. ¿Vale? Lo hemos conseguido. Ahí estamos. Lo hemos mandado al espacio. Es la leche esto. Qué sensación, ¿eh? He intentado traer un cántico así como human race, que nadie puede. Bueno, los animalistas pueden decir que a lo mejor pongo al humano por encima del resto de especies y los medioambientalistas dicen, ah, el virus somos nosotros, tal, y mierdas de estas, ¿vale? No se puede contentar a todo el mundo. Pero yo creo que es lo más amplio, ¿vale? Human amplia, es bastante amplio para... Yo creo que entramos ahí todos. Cambio de tono. No ha salido bien. No, no, no te puedes reír. Gente, que no, que no. Que parecía que sí, pero no. Elon Musk, el de los coches, el de Kit, te necesito, ese. La ha cagado. La ha cagado. Ha jugado a ser Dios. Una persona que llama a su hijo. Que también es poco creativo. Que podía salir mal. Podría haber puesto su nombre en un pentagrama y que tuviera musicalidad también. Claro. Y Torre Mí. A cenar. Que sea un emoción de su hijo. Pues no lo hemos conseguido, chicos. Ya está. Parecía que sí, quedaba muy bonito, pero no. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Había un accidente? ¿Un minuto de silencio? ¿Sí, no? No, un segundo. Vale. Ya está. No ha sido. No sé qué ha pasado muy bien. Se han desviado y se han ido a otro lado igual. Sí. ¿Han cogido mal la carretera? Y va para arriba y luego ya no. Se han liado y han ido para abajo. Se han ido al bacete. Entonces, mira, pues ya está. A veces pasan estas cosas. La carrera espacial es fliparse mucho también. Al final es una maratón la carrera espacial. No es un sprint, es una maratón. Efectivamente. Es lo que siempre dice Jargos. Yo creo que no se han visto de lo más no se vio el documental de Jordan. No. Entonces, si no te lo ves, en la vida no puedes triunfar. No, no. ¿Y qué ha pasado? Tenemos otra noticia que es... Sí. Una noticia nueva. Una noticia de... Esta quiero dirigirme personalmente. Es que yo tenía muchas ganas de esta noticia. Sí. Filmin ha metido la saga de Torrente, una saga importante dentro del cine español, muy importante dentro de la comedia española. Y han salido esta especie, esta raza, que es el tonto que se cree que es listo. El tonto que te crees que es... Pero tonto que te crees que eres listo, se han enfadado muchísimo. No, es que yo no puedo ver Truffaut, yo no puedo ver la Nouvelle Vague. No lo puedo ver. Si de repente me pone Torrente, ¿sabes? Tonto que te crees listo. Le molesta a Torrente ahí porque tiene que scrollar. Claro, porque como solo hay 20.000 películas, ¿eh? Claro, te digo una cosa, Filmin es como una cueva donde hay cosas muy cool y muy intelectuales, pero también hay una cantidad de mierda loquísima, ¿eh? Espérate ahí, no te vayas a ver Torrente, que nadie te obliga. ¡Claro! No entras y te dice, ¿qué, Torrente? Pero ¿había más pelis ya antes, rollo Colega, donde está mi coche o Bar Coyote? Sí. Espero que sí, espero que sí. La gente que se ha flipado mucho y que es tonto que es esto. Yo antes no tenía Filmin, pero si tienen Bar Coyote o Flaver... A mí, por ejemplo, dos colgados muy fumados, que hay como tres o cuatro pelis de esas. Están guapas, ¿vale? Si empiezan a hacerlo bien... Voy a ir corriendo a mi casa a ver cuál es la peor cine evasivo de Filmin y lo comentamos la próxima vez. Y chicos, para terminar, rápidamente, fugazmente, si os parece, un jueguito. Esto lo hacía cuando estaba online porque era muy divertido, pero ahora tengo que hacerloslo aquí. Y tengo que hacerloslo con apps. ¡Qué asco, qué analógico todo! Tienes que utilizar tu iPad y conectarte a la web, espera, qué asco. Sí, sí. Están del proletariado. A mí sí me sale bien el iPad. ¡Rumanía! ¡Anda! ¿Quién es ese Pokémon? ¿Qué bandera es esta? Es que le he visto antes de haciendo la prueba para ver si funcionaba. Estos son banderitas. Estos son banderitas. Quería decirle la bandera antes de que saliera. Simplemente. Esta es Rumanía, ¿no? No lo sé. La verdad. La verdad, quita de en medio. Porque lo has dicho tú antes, pero... Rumanía, sí, Rumanía. Esto está muy bien. Esto es información totalmente inútil. Y esto es para desengrasar un poquito después de... Mira, próximo. Es que me he informado demasiado. Me duele la cabeza. No, pero está muy bien saber las banderas por si tienes, no sé, que no sabes quién eres. Esta pilla Río de la Plata. Uruguay. Que en inglés es you are gay. Uragay. Uru. ¿Te ha gustado ese condado? Guay. Ahí está. Próximo nivel. Venga, chicos. Tú cállate ahora. Perdón. No, no me mires a mí, Dalío. Aquí... Aquí juega a Shevchenko. Aquí hubo unas movidas muy tochas, sí. ¿Pero en qué país no ha habido movidas muy tochas? Aquí hubo... Recientemente hubo unas movidas muy tochas. No sé, esto es... Esto es un snorlax. Bueno, esto que he dicho, la verdad, que engloba como 50 naciones del mundo. Ukraine. 12 points. Es que parece una tontería, pero con Eurovisión se aprende un montón de esto. La verdad es que tienes razón. Este tiene un poquito de trampa porque hay como 6 o 7 países en África. Sí. África Central. Pero no crees que hay un poco de trampa porque puedes mirar un poco por las letras. ¿Cuál es? Bueno, sí. Yo es que me la sé. Yo es que me la sé. Senegal. Uganda. He aceptado. Creo que es Camerún. Fuck, es que por las letras. Intentamos. Ni siquiera están las letras ahí lo que has dicho. Carmen. Bruno. Están por las letras. Muy bien. Capital. Ya hundé. Yo me guío por futbolistas del 2000. Incluso habiendo fallado. Serías un pico increíble. Pero es lo importante. Mira, esta sí. Esta sí, claro. ¿Qué es la bandera más bonita del mundo? Corea. Bien. Gracias. ¿Qué es esto? Esto es un pajarito volando por el cielo. Sí, sí. Esto es un anuncio que no tendríamos que estar comentando o no. Es que ahora mismo esto está patrocinando el cielo. Yo no sé si... No patrocina a Dios. Ahora sí. Claro, hay tanta gente que está encerrada en casa que ahora los anuncios son eso. Cielo. Ven y disfrútalo. ¿Te acuerdas de la vitamina A? El carril izquierdo. En la carretera, ¿te acuerdas? Venga, la última, chicos. No uses el derecho. Son unos hijos de puta. Uy. Mira, te digo una palabra que se utiliza aquí. Vale. Parcero. Parcero. Tú lo has dicho... Yo me lo sé. Parcero. ¿Es Portugal? No, no, no. Es Portugal por el acento. Parcero. ¿Canarios? Sí. Tenerife. No. Hay, hay... Es Bolivia. Hubo uno... Es verdad. Hubo uno en los 90 así con bigotón, con pelo filetazo, que era muy malo y llevaba unas cosas de un lado a otro. Administraba uno de los que he dicho de Gandía. Aznar. Sí. Tirar. Correcto. Son las Farc. Las Farc. Socorro. ¿Quién ha ganado? Nadie, eh. Yo, he ganado yo. ¿Has ganado? He ganado yo. Se está dando pistas de todo tipo. Es Colombia, mira. ¿Da tiempo de entrar a minijuegos y jugar al de aparcar coches? Se lo dejamos para otro día. Eso lo tengo que traer un día, eh. Para otro día. Necesito recuperar mi dignidad. Podemos jugar a sopa de letras o algo. Bueno. En aparcar coches te levanto. Vale, pues ya te quedas aquí para siempre, ¿no? Sí, 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 sí. Eso se abre, se hace sofá cama. He traído una tienda de estas de... ¿Qué hace? Se monta. Se monta en un segundo. Eso es. Y nada, pues me trae un termo de café y gel. Cabemos todos. Y alcohólico. Es que estoy muy lejos de tu casa. Sí, sí, sí. Vale, guay. Yo no, porque tengo otras cosas, pero... Pues nada. Muchas gracias, Darío. Nada. La pongo por allí. Y aquí viene una transición o se sigue con el programa. Transicióname. Increíble. Gaby, te cuento una noticia que ha pasado. A ver. Cuéntame, cuéntame, Pablo. ¿Qué te perturba? Los guionistas creen que esto está relacionado con los invitados que vienen, pero ya te digo yo que no. No, no. Ha salido un vídeo de Pasión de Gaby Lanes en el que se ve que la prota, cuando grababan Pasión de Gaby Lanes, ¿te acuerdas que es una serie de los 90? No sé. La prota, cuando sale aquí en el plano, este, andando a caballo, no era un caballo. Era el típico operador de cámara que le dice... Era un caballo disfrazado de persona. Que le dicen, Leo, ven un momento. Cada vez son... Voy a poner encima tuyo. ¿Tú crees que es un caballo eso? Yo creo que es un caballo disfrazado de persona. Sí, sí. Pero si no, existe la posibilidad de que sea una persona. Y bueno, a mí lo que me hace mucha gracia es que después de, no sé, 15 años que se estrenó Pasión de Gaby Lanes, salga esto y lo pete. A mí lo que me flipa es que el señor anda como un caballo de verdad. O sea, el señor se lo curra muchísimo. Específico que sea bueno haciendo de caballo. Un especialista, ¿no? También de imitación de equinos. El hombre equino. Y luego lo que me cuesta entender es cómo se relaciona esto. Es que se han flipado. Me ha venido aquí la directora y me ha dicho, pon esto así que queda más cool. Hay que probarlo todo. De hecho, lo siguiente es un anagrama aquí. Como en Star Wars, ¿sabes? No se puede, no se puede, Celia. Donde Celia diga... Mira, no está relacionada de ninguna manera, ¿vale? Entonces, te presento a los invitados que son la hostia y no nos hace falta ningún tipo de persa informativa porque son Pasco y Rodri que lo están petando en YouTube haciendo vídeos destripando la historia. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Hola, peña. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, he alucinado con lo del caballo, te voy a decir. ¿El caballo? Sí, 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 sí. O sea, ese hombre se pudo ir a su casa con la dignidad bien alta. Sí. Claro, es como, ¿qué has hecho hoy, cariño? Pues mira. Trabajazo. Hoy he sido caballo. Hoy he sido un nasnosomadí. yo lo vi hace un par de días y pensé que teníamos que utilizar ese recurso para grabar nosotros algo parecido, montando a caballo. El Señor de los Anillos le hicieron así. ¿Tú crees que luego en el catering la gente iba a comerse el menú y le decían no, 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 tú no caballo, tú pienso. Tú alfa, alfa. Tú alfa, alfa. Tienes que ser el caballo. Claro, convertir. Y de caballo. Convertirte en eso. Oye, ¿dónde estáis? Tú, Rodri, ¿estás en un estudio de sonido, de grabación o qué? Sí, yo estoy en mi estudio que es donde grabamos también todas las canciones y donde componemos y demás. Qué guay. ¿Se puede ver un poco más o tienes la cámara que es imposible moverla? ¿Cómo, cómo? ¿Que la mueva yo? ¿Se puede ver un poco más del estudio o no? O se va a romper todo. Quieren violar tu intimidad. No, no se puede. Quieren violar la intimidad de tu estudio. No, es que esto es un desastre el resto, me niego. Vale, vale. ¿Y tú, Pascu, que estás dejando esta parte como muy digna para grabar? Es que fue es que fue mi cumpleaños cuando, antes de ayer o así y entonces me han puesto esto. Algo raro pasa en estas fechas que todo el mundo cumpleaños. Pero eso se puede calcular. Yo no quiero echar cálculos. Yo no quiero echar cálculos. Pero si tú tiras nueve meses atrás algo debió pasar. Debió de ser rollo las olimpiadas o alguna cosa. Oye, tenéis un vídeo nuevo que ya tiene, pues que es nuevo pero tiene ya diez millones de puñeteras visitas que se llama, es de Estia. ¿Hace dos semanas? A mí cualquier referencia friki que le metáis me tenéis totalmente ganada. Yo es que las referencias, me has dicho que hay referencias tipo de anime y así pero yo no, es que no pillo ni una. Tú estás viendo ya alguna. Sailor Moon. Es buena. ¿Cómo que no? Sailor Moon ahí a tope, en plan. Sailor Moon, sí. Lo gracioso de Estipando Historia es que hay mucha gente que se, como metemos referencias a Trogomocho, hay gente que se inventan las referencias. Claro, que la gente se flipa ya. Sí, sí, se flipan y dicen esto es una referencia que han hecho a Mikushi o Monogatari y yo qué sé. ¿Pero acaso no es hermoso que vosotros creéis algo ya el público decida con qué se queda? Es como que me hacen el trabajo. Claro, ¿vosotros qué hacéis? ¿Lo negáis? ¿O decís sí, 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 era Mikushi? Claro. Hombre, hay veces que aciertan, ¿no? Hay veces que aciertan entonces nosotros no lo negamos nunca si nosotros lo que buscamos realmente siempre es cuando hacemos estos guiños que los vean claramente y que lo reconozcan porque eso les gusta más. A ver, a veces aciertan, a veces se equivocan y les corregimos, a veces se equivocan y les dejamos que se lo crean. Claro. En plan de, sí, esta es una referencia a Arnold Schwarzenegger en esta película. Oye, ¿y cómo surge la idea de hacer estos vídeos? Claro, ¿en qué momentos conocéis vosotros dos que tenéis el mismo gusto básicamente? O estaba ahí rollo en un bar y uno estaba cantando una canción de Disney rollo... ¡Alí, alí, 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 alí a babua! Va de mucho más atrás. Nosotros nos conocemos desde el colegio, nos conocimos en segundo de la ESO y desde entonces ya pues hacíamos teatro juntos, un montón de cosas y yo empecé con el canal hace unos años, luego se unió Pascu y pues combinando un poco la parte de dibujar que hacía él con lo que yo estaba haciendo antes hicimos, probamos hacer estas cancioncitas contando cuentos y cosas históricas y acabamos aquí. Oye, ¿y segundo de la ESO? Bueno, la ESO en general suele ser una época bastante complicada. Veréis como los amigos raritos que os juntasteis y dijisteis ¡Esto es mi colega! ¿Qué tienen que ser? ¿Por qué no eran los populares? No, éramos de hecho varios más. Éramos más. Pero éramos amigos raritos que no teníamos a mí de más. ¿Qué les pasó a los otros? Éramos el grupo de los niños fritis. Muy bien. Pues uno es ginecólogo y el otro está en Barcelona así que no les da... Oye, muy bien. Diversificación. Qué mal rollo que sea ginecólogo ahora, de verdad. Imagínate dónde podríamos haber terminado. Que me digas que era frique el segundo de eso y dijo ¿Dónde puedo haber bayeyes? Tío. Pobre loco. Fatal. Tenemos aquí otro temazo vuestro que es el origen de San Valentín. A ver si me lo puedes poner, Larry. El primero, el primero. Ah, que este es el primero. Sí, es el primer de estribando la historia. Recuerda la pizarita. O sea, mira la diferencia, ojo a la diferencia. Yo no, ninguna. Está igual. Oye, ¿cómo ha sido la evolución? ¿Rollo natural y a la gente le ha sentado bien o les gusta vuestros orígenes? A ver, hubo... Esto empezó, empezamos con la guitarra, iba a decir, con la pizarra. Fuimos poco a poco dándonos cuenta de cómo podíamos hacer mejores dibujos dentro de lo que es una pizarra con un rotulador gordo y la gente lo ha respetado hasta que pasamos a digital. Los primeros... Bueno, esto es una movida que tuvimos. Los primeros vídeos que hicimos en digital no eran para nada aceptados. Era como, ¿qué habéis hecho? La esencia... La esencia de estribando la historia era que eran dibujos de mierda. Y nosotros... Pero si yo puedo dibujar mejor, yo me frustraba mucho con la pizarra, nos daba para contar más cosas en digital, animar, etcétera, etcétera. Y lo demás es que ya hicimos el vídeo del Día de Muertos, que en México tuvo muchísima aceptación y ya en México como que nos adoptaron de alguna manera en plan de vamos a proteger a esta gente y atacar a todos los que podían lapizar y luego hemos ido subiendo, subiendo y ya con Zeus pues la gente empezó a venirse arriba. Lo bueno es que se puede ver cómo el público nos ha dejado empezar a dibujar así con cuatro palitos y un círculo a hacer lo que estamos haciendo ahora con Estia. Y la gente lo acepta y lo ha visto, quiero decir, hay vídeos de este tipo que tienen millones de visitas y Estia también lo tiene. ¿Vosotros elegís los personajes ya basándoos, pensando en qué referencias podéis hacer o surge sin querer? Hombre, desde el principio en toda la parte de preproducción en la que ya se va diseñando una vez tenemos la canción todo el story de todo lo que va a dibujar Pascu y Orge empiezan a surgir algunas referencias y luego ya hay un momento determinado en el que, bueno, cuando se van haciendo los fondos o determinadas cosas ya se nos van ocurriendo alguna otra, tanto a Pascu como a las otras dos personas que trabajan con nosotros con los vídeos. O sea, empieza un poco desde antes, realmente cuando elegimos el personaje antes que pensar en qué referencias a nivel de dibujo vamos a meter, lo primero que pensemos es la referencia musical. Entonces, ya cuando sabemos qué estilo tiene ese personaje y ya tengo la canción empezamos a hacer una lluvia de ideas que muchas veces surge porque sí, quiero decir, yo estoy dibujando y un poco el horror vacuo y no en plan de uff, aquí está muy vacío debería meter un Pokémon adentro o esta escena no sé cómo hacerla. Pues, uy, el otro día había un anime que tenía una escena muy guay, pues podríamos basarnos en eso tal. O sea, hay una parte premeditada y luego un poco dejarse llevar, ¿no? Por lo que te vaya inspirando es rellenar huecos, decir, claro. y cuál es el proceso más o menos de... porque esto que hacéis vosotros en una película de Disney a lo mejor hay mil niños malasios dibujando. Sí, sí. Nosotros tenemos nuestros niños malasios son un poco más mayores. Tiene su centro de explotación de menores. Pero lo hacís entre dos esto. No, bueno, tenemos... A ver, el proceso es primero hacemos la... nos ponemos Pascu y yo a buscar información sobre el personaje que corresponda, elegimos el estilo, componemos la canción y luego nos dividimos. Yo me quedo haciendo la música y él pasa a empezar a hacer los dibujos de la animación y demás. Y para lo de la animación pues tenemos otras dos personas que son Mingo y Miguel que Miguel se encarga de hacer los fondos y Mingo ayuda con animaciones a Pascu, efectos y un poco de todo. Está ahí en Pato. Ahora estáis haciendo un poco dioses griegos pero también habéis hecho personajes de películas y tal. No sé si hay a lo mejor alguna saga que no vais a hacer porque habéis hecho a lo mejor Marvel y tal. ¿Hay alguna que decís Batman, por ahí no? Que le jodan nada. Uy, Batman de Batman tenemos. Batman lo hemos hecho. Pero a lo mejor se os acaban los dioses mitológicos y griegos y tal y a lo mejor tenéis que hacer rollo la alineación del Betis. A ver, efectivamente... Es una cosa estudiada. Los dioses... O sea, lo bueno de esto es que hay mucho filón y yo qué sé, ahora por ejemplo probablemente acabemos un poquito todo este tirón que hemos ido de dioses griegos en plan de vamos a ponerle un cierre hasta un futuro. No significa que haya terminado porque anda que no quedan dioses griegos para hacer canciones y podemos pasar a otra cosa. Decir que no a algo, yo creo que una de las cosas más difíciles son la gente que nos pide a lo mejor hacer un destripando historia de Zelda y tú... Es que en general o de Super Mario... Es un universo súper amplio realmente, ¿no? Es que... Es tan abierto que dices, sí, o sea, la base es señor con bigote rejata princesa pero es que luego a partir de ahí ¿qué quieres que te cuente? Es que hay muchas cosas o me dicen cuéntame la historia de Kratos o cuéntame el Zelda o yo qué sé o por qué no me cuentas toda la la trilogía del Señor San Niños en un vídeo. Ideas nos faltan realmente. Ideas nos faltan pero hay muchas que... Y luego también que ahora hemos hecho muchos de mitología griega pero al final hay un montón de mitologías y se puede sacar personajes de todos lados. La mitología japonesa es loquísima. Pero ya ni siquiera tienen por qué ser... No tienen ni por qué ser personajes, ¿no? A lo mejor podéis hacer rollo de historia pero ya muy específica rollo del aumento del precio del trígono en el siglo XIX en Albacete. Exacto. Ya cada vez sea más específico. Muchas veces hemos pensado... De hecho, ese es el próximo vídeo, no... No es que lo fuese a adivinar nadie pero es eso. Hostia, lo siento. No, pero la gente puede aprender mediante gamificación que es más o menos lo que hacéis vosotros, ¿no? O sea, enseñáis y además la gente se divierte. Aquí hay una universidad, aquí se puede montar una universidad. Hay gente que nos escribe en plan de yo en mi clase enseño mitología griega con vuestros vídeos. Y dices, ¿dónde? ¿La universidad? Y dice, no, en cuarto de primera yo, cuidado. Cuidado que hay cosas un poco turbias. Claro, eso es lo que estábamos hablando antes que yo no sé si es realmente pillando cacho. Mucho. Sí, sí, sí. Pero también hacéis clases de educación sexual porque ¿quién no pilla cachos? Los niños tienen que darse cuenta de cómo... Los niños tienen que pillar cachos. Con dibujitos. Más tú antes, mejor. Somos conscientes de que nos ven muchos niños y además a veces muy pequeños, entonces siempre, pues igual que en muchas películas incluso de Disney, ¿no? Hay muchas cosas que cuando la ve un adulto entiende unas cosas y cuando la ve un niño entiende otras completamente distintas y se ríe de otras completamente distintas. Entonces intentamos un poco eso. después dices ¡Ostras! ¿Qué era esto que me colaron? Me estaban hablando de este tema y no me había dado cuenta. Claro. Oye, de hecho... Sí, sí, sí. No, dime, dime, dime. Digo, que de hecho en el vídeo de Estia hay una referencia muy clara. Hay un dios que se llama Priapo que sale con una nariz enorme. Claro, la historia de ese dios es que es un dios supersalido y lo que tiene es un pitote así de grande que va enseñando por la calle. Claro. Claro. Entonces, ¿cómo adaptamos eso a un vídeo que pueden ver niños de los años? Bueno, pues tiene una nariz muy grande y unas berenjenas detrás. De hecho, hay una enfermedad que es criatismo que es cuando no puedes dejar de estar pitudo, ¿no? Claro. También te digo una cosa. Tiene que haber bastante presión por parte de los creadores de contenido como vosotros de pensar que lo pueden ver niños. ¿No crees que ese trabajo a lo mejor es más como de los tutores o los padres o algo así? Controlar lo que miran o dejan de mirar. Sí, pero tampoco es lo que decía antes. No queríamos tampoco cerrarnos el público para decir no, es que estos vídeos no los pueden ver niños. Nosotros intentamos eso, pues ponerlo de la forma un poco más inocua posible y también luego evidentemente igualmente los padres tendrán que decidir si quieren que lo vea su hijo o no. Pero bueno, nosotros por si acaso intentamos que siempre sea para todos los públicos y listo. También siempre decimos que no, nosotros no hacemos vídeos para el niño, nosotros hacemos vídeos para gente de nuestra edad o similar que le gustan estas cosas. Claro. Que nos iba a decir que aquí me pone que habéis hecho conciertos en la Joy Slava y en la Sala Bars en Barcelona, pero con 50 millones de visitas en YouTube ¿por qué no vais al puto Bernabéu? Porque es caro. Porque no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué no le decís le decís Drake, Drake, ¿quieres venir a abrir para nosotros, Drake? ¿Es que no es lo mismo? No es lo mismo al final los seguidores que puedes tener online con los que puedas reunir, ¿no? Eran nuestros primeros conciertos y la verdad es que en la Joy eran casi mil personas y llenamos los dos días en apenas 48 horas. Así que fue perfecto. O sea, de momento era un inicio perfecto y ya veremos si más adelante vamos a algo más. Mejor no arriesgarse, en plan un recinto pequeño, pero que esté petado de gente. Claro, claro, claro. Y habéis sacado también un par de libros, ¿no? Tenéis un libro de partituras y otros de princesas y de villanos. Sí, bueno, el de partituras que lo autoeditamos nosotros y los otros dos con Alfaguara que ya, bueno, ya es el... estamos ahora con el tercero y que esperamos que salga en octubre. ¿El tercero de qué es? De dioses. Esta es la típica circunstancia. Yo digo, lo decimos y Pascu ya lo ha dicho. De viejos. Aprovechando un poquito si es como que tocaba, ¿no? Pues un dioses así en general y está guay. ¿Es de dioses? Sí. Vale, vale. ¿Qué dioses? ¿Cuál es? Quiero saber todo. Quiero saber exactamente todo. ¿Qué sale en el libro? Cuéntamelo. Queremos aprender. ¿Cuántas páginas? No, pero tenéis más planes también. ¿Vais a hacer alguna serie o así o...? Sí, vamos a hacer un par de atracciones. Es que me lo creo, ¿eh? Sí. Donde te montas en el culo de Zeus y hay una montaña rusa ahí. Es que ya no sé si estás de acuerdo. Vamos a hacer a las afueras de Moscú porque es donde mejor nos pilla y tenemos mucho público allí. ¿Tenemos la montaña rusa de la Blancanieves rusa? ¿Tenemos? Sí. Claro, conocida por todos. Eso está bien. Pero sí, luego proyectos, evidentemente, a nosotros nos gustaría meternos en todo tipo de movidas. Quiero decir, somos dos frikis que hacen canciones y vídeos de dibujos animados y a mí me encantaría y además que disfrutamos mucho de lo que hacemos. Quiero decir, como nosotros consumimos este tipo de cosas, queremos hacer... ¿Qué mal queda? Cada vez que abres la boca... La pausa. La lía. Nosotros consumimos este tipo de cosas y nos gusta que las cosas que ofrezcamos sean buenas. Entonces, a nosotros nos encantaría hacer un videojuego, una serie, películas, juegos de mesa y además que fuesen buenos como para jugar. No la típica chorradilla de merchandising. No, no. Algo que me gustaría jugar a mí, ¿sabes? Está viendo esto Pixar ahora mismo y está temblando Pixar. Que tiemble, que tiemble. Que tiemble Pixar. John Lasseter. En tu puta cara. ¿Es John Lasseter? John Lasseter, vamos a por ti. John Lasseter tuvo que dimitir por bastantes escándalos. Oh, John Lasseter, lo siento. No tendrías que haber hecho esas cosas, John. Disappointed, but not surprised. También te digo. Oye, parece que hacemos una pausa, queremos hacer una pausa y tenemos un juego para vosotros. Pausa pa'l piso. Vale. Hacemos una pausa. Vale, seguimos aquí con Pascu y Rodri de Destripando la Historia y tenemos un juego para vosotros que no sé si os lo han comentado. Si no os lo han comentado pues este es el atraco. Esta es la parte de la entrevista que es un atraco. Que es, la idea es comentaros algunos personajes míticos y a ver si sabréis cómo resumir un poco su vida, qué vídeo haríais para ellos. Uf, vale. En plan de qué temazo le pondríamos o qué. Sí, o qué podría más o menos hacerse con ellos. Os lanzo uno. Vale, a ver. Venga, venga. Tenemos a Dalí, por ejemplo, Salvador Dalí, el artista. Vaya viaje de setas, eso, hombre. Yo no, yo le veo súper puncarra, o sea. ¿Sí? ¿Carra? ¿Qué pondría Led Zeppelin? No, no, no. O eso, una música en plan Charlie da Fabrica ha hecho glace. Chinda, chinda, Daniel, chinda, 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 y muchas espirales por ahí. Que todo sea su bigote. ¿Y los dibujos cuáles serían? Un Mr. Mime, por ahí. Yo, el bigote sería como el barco este loco de las ferias donde te subes para morir. El barco vikingo. El barco vikingo, eso. Pero si a mí me pega un Daniel, van ahí. La música de The Simpsons. Sí. Está bastante guay, ¿vale? Tenemos otro que es Clara Campoamor, abogada, escritora, política e impulsora del sufragio femenino. O sea, ¿quién es? Uf, esta es complicada, ¿eh? O sea, hay veces que como que es muy fácil relacionar a un personaje con una música, pero... Aquí sería algo mucho más intenso. Una música... Tiene que ser intensote. Muy intenso. Ponemos... A ver, a mí es que me gusta... A mí me gusta crear un contraste muy grande. Entonces, yo lo haría death metal. Total. ¡Dios! ¡Sí! Para que cale el mensaje a muerte. Pero si lo quisimos... Campoamor... Eso es, eso es, ¡Vengo a instalar! ¡El sufragio femenino, hijos de puta! ¡Puta! ¡Puta! Este tendría el filtro de mayores de 18 en vuestro YouTube, Sí, En este igual, sí. Vale, tenemos otro que es Lola Flores. Ahí no puedo ayudar. A ver, no quiero irme a lo fácil, pero Rosalía... Rosalía, ¿eh? ¿Cuál? ¿Tratra? ¿La canción de Tratra? Tratra. Tratra. O eso, o vamos al contraste y de repente... Es que no se puede hacer contraste con esta mujer. No se puede hacer... No sé, no sé, no sé ni lo que iba a decir. Hombre, si la ponéis en plan Sakura cazadora de cartas, bien, ¿no? A ver, la podemos hacer Sakura cazadora de cartas, pero Flamengo. Vale. Este no está en el este, pero lanzo yo. Sergio Ramos. ¿Qué le darías a Sergio Ramos? A ver... Un musicote. Un musicote. Rollo ruta al bacalao, rollo tecno, chunta. Poligonero, poligonero absoluto. Polígono máximo. El pavo lo piso. Oye, vosotros tenéis... Es que, claro, os iba a pedir una canción para el Spotify, para nuestra lista. ¿Tenéis una canción favorita a Disney? ¿Vosotros? ¿Favorita de Disney? Sí. Porque vosotros no sabéis las canciones Disney, son la típica gente que se sabe las canciones que las sabe cantar y seguir. Yo me lo sabía y terminé odiándome a mí mismo, así que ya no me la sé. ¿Tú, Rodri? ¿Queréis una canción de Disney para vuestra playlist? No, no, por si sois fans de Disney de alguna canción, rollo que hay alguna que os mole mucho. A mí me gusta mucho Tarzano, me gusta mucho la banda sonora de Tarzano. Ah, que es la de Phil Collins, Uh, Phil Collins, ya ves. Sí, sí, sí. Se fliparon. A mí me gusta la banda sonora de Hércules. Ahí cogieron y pusieron los huevos encima de la mesa. La de Hércules está guapa también. Sí, de ahí puedes elegir lo que quieras. La de no sé qué, de mi destino, perseguiré mi destino. No, hombre, una de las... Hombre, una de las de las musas, claro. O la de Conilla o la de Scar del Rey León. ¿Esta decís? Un poco intensita. A ver si es esta. ¿Lari, me estás pinchando la música? Esta es una que voy a pichar antes. Sí, sí, ahí está. Esta mola para Clara Campoamor. Así no lo llevo rap, canza. Esta es para Lola Flores, también. Pensarosla para... Vale, voy a buscar en el otro, pero es que no sé buscarlo bien. Mira, a lo mejor si le paso el teléfono a Gaby porque no sé cómo se usa el teléfono, el iPad este, el teléfono iPad. El teléfono gigante. Pero tenemos una lista que se llama las OK Playas, que la gente puede buscarla ahí, que cada vez que hay un artista, nos ha venido Carolina Durante, Recycle J, nos recomiendan una canción para la lista. Es la lista, en esa canción no hace falta que sea Disney, puede ser cualquier canción que os mole últimamente o alguna que os represente. ¿Una canción que nos mole últimamente? Sí. O alguna que te represente a ti en tu vida. Yo quiero poner la de Tarzán por mi parte. ¿Cuál de Tarzán? La de Hijo de Hombre. ¿Hijo de Hombre? ¿Eso qué es? Hijo de Hombre. Pero hombre, pero... que tu alma libre esté. Esa para mí, yo quiero esa. ¿Vale? Yo esa. ¿Eso cómo se busca? Hijo de Hombre. Two words, son of a man. En inglés, ¿vale? Porque es la que he pillado más rápido. En español, ¿quién las cantaba? rollo Nuria Cervo y así. Se la canta él. ¿Qué dices? Me encanta, es fantástica. Muy buena lección, gracias. En Swahili, en japonés, en lapón, en ruso, en todo. Si lo hizo él, ¿tú? ¿Tú, Rodri, tienes una rápida para meter o es que tenemos que...? Mira, sí, yo te digo una, pero bajonazo extremo al lado de la de Pascu. Sargento de Hierro, de Morgan. ¡Dios, ¿qué es eso? ¿Nos puedes dar un preview, tú que tienes esa voz musical que la gente tanto...? No, no. ¿Qué posible? Porque es que la chica que canta esto canta precioso, entonces, mí me atrevo. Sargento de Hierro... ¿Así canta? No, no, no. Por suerte, no. Bajón, bajón, es increíble. Es bajón, pero como es la despedida, pues supongo que... Hemos visto quién trabaja más de los dos, hemos notado ahí, Pascu, que tú estás bastante más contento que Rodri, Rodri tiene bastante más macha que ahora de curro. No, no, no. Es al revés, lo que pasa es que Pascu es un espíritu libre e incontrolado. A mí ya se me ha ido la olla, ese es el problema. Entonces, sin tele, sin cerveza, Pascu pierde la cabeza, entonces ya se me ha ido. Tengo aquí unas guirnadas de cumpleaños, tengo a mi perro por ahí dando, estoy loco. Yo solo sé que Rodri lleva un bajón que está ahí, hijo de sargento de hierro, y tú, hijo de hombre, hijo de hombre. Pero esto es parte de nuestra imagen, de que Pascu es el caos y yo represento la calma. Es como si os mejoráis el uno al otro, un buen complemento. Es la imagen, es la realidad. Si Pascu la vía, yo intento salvar la situación. Hazte un Dani Martín, Rodri, hazte la carrera en solitario. Que Pascu está loco. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Pascu está loco, voy a terminar como el de cruce y raya, montándome un par en periodos. Eso es, ahí en Gandilla, con tu discoteca. Muchas gracias, nos vemos viendo en YouTube, como todo el planeta. Muchas gracias, chicos. Chao. Éxitos. Éxitos. Darger, ¿qué tal? HJ, qué traviesa vienes hoy. Oh my God. Es que ya empieza el calor, ¿verdad? Sí, y aunque venga a hablar de tecnología, al final que es algo así como que el sueño de la tecnología produce monstruos o produce demonios o algo así. ¿Qué es el sueño de la tecnología? Bueno, pues, por ejemplo, primero matamos los dioses y pusimos a los hombres en el lugar de los dioses, ¿no? Y ahora estamos matando al hombre y estamos poniendo el correlato de la idea de tecnología y los datos, ¿no? Como algo ultra, ultra importante. ¿Quién ha matado al hombre? Ya lo dijo Nietzsche en su tiempo. La razón. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué nos cuentas? Nada, bien, que pues os vengo a contar que la mujer que nos está salvando de todas estas cosas del mito del cuerpo y de la tecnología es Arca. La verdad es que últimamente no paramos de oír hablar de ella y me parece fabulosa. O sea, tiene como una imagen... Por ejemplo, se ha vestido perfecto para arar la tierra ahí, ¿no? Sí, para matar a Dios. Otra vez, rematar a ese pequeño hijo de puta. Mírala, ahí todo, cuchillas y prótesis y cables y qué maravilla. Es como una reinvención de la Venus de Botticelli, ¿no? Total, total. Bueno, lo interesante es que en su último videoclip vemos aparecer como este demonio, ¿no? Y también lo vimos en sus directos, en el del Sonar y en el de Nueva York. esta figura mitológica que vuelve. Y entonces es como muy interesante, ¿no? Como que ella no... Ella es más que humana, ¿no? Es un cuerpo trans, cíbor, y se relaciona con este demonio. Que bueno, hay que preguntarse que quién es el demonio, ¿no? Si es como un voz interior, es como un mediador entre dioses y hombres que es este demonio. Pero es muy interesante también cómo el demonio está apareciendo y esta idea de diva del pop diosas y demonios está apareciendo como en muchos otros videoclips y en muchas otras narraciones. Es como un nuevo género, una fantasía distópica barroco-digital. Claro, no es nuevo, ¿no? Pero es interesante cómo al final, aunque tecnológicamente, vuelve este tipo de mitografías. Por ejemplo, otra de nuestras mujeres divas de la tecnología y de la aceleración y por lo menos sería Grimes. Grimes. O sea, el mismo demonio se hace cameos en diferentes vídeos, ¿o qué? Totalmente, sí. Y además ella, su último disco que es misantropofeno, dice que es como una diosa demonio del cambio climático. ¡Joder! ¡Ah! O sea, como Dragon, ¿no? Está en las pesadillas de Greta Thunberg igual, ¿o qué? Seguramente, sí, sí, sí. Y, ¿ves? Ahí está, esa es su portada. Es una diosa de aceite y marfil. ¿Aceite y marfil? Suena como a receta del Bully. Entonces, como Grimes también tiene esta idea de olla como de mitificación de la tecnología a la que otras mujeres artistas le han echado el alto, ¿no? Como, por ejemplo, a Poli Cerdo. ¿Poli Cerdo? ¡Holi Cerdo! ¡Ah, Poli Cerdo! Entendí. ¡Holi, Holi! ¡Uh! Claro, ella trabaja también sobre estos temas. Su último disco está compuesto junto a una inteligencia artificial. Ahí la tenemos a la Grimes. La otra, la Joli. Y acaba de empezar un podcast muy guay sobre tecnología también y arte. El caso es que estas dos se imaginan como un futuro que no tienen nada que ver con el cyberpunk, ¿no? con esa decadencia y esas ciudades poscapitalistas. Tienen más que ver como con un jardín o una arcadia que son como ninfas, es todo como muy bonito y muy bucólico. Pero a la vez hay un demonio morado. Claro, no, bueno, es que la idea del demonio, el demonio con cuernos y con patas tiene que ver con el fauno, pero luego hay demonios mujeres que son las ninfas, ¿no? Entonces, este tipo de demonios tienen un poco más que ver con esa idea de futuro que ellas tienen. Pero estos videoclips que son futuristas no suelen quedar luego muy mal dentro de 20 años, como que lo ves y dices no había ningún demonio. Yo creo que depende, o sea, hay muchos que sí, ¿no? Pero hay otros que se han hecho videoclips de culto, por ejemplo, el de Kylie Minogue, muchos del de Kylie Minogue o luego, por ejemplo... El de Kylie Minogue porque sale con la pantalla esa que llevan ahora en las peluquerías, ¿no? Claro, y el cyberpunk yo creo que nunca pasa de moda, nunca queda viejo y hay otras mujeres que hace ya como 5 años también trabajaron esto como son FK Tweaks o Sefdaliza que también tienen unos videoclips maravillosos. Mira, esto es más diosa, ¿no? Pero es una preciosidad y creo que es también como un escapar del tiempo, como una huida de que estás pensando, nunca quieres pensar en el presente, o un presente que cancela... Claro, como que construyes tu propia realidad, tu propia movida. Sí, 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 sí. Es muy guay. Pero luego también hay gente que lo hace mal, ¿no? Como por ejemplo Lady Gaga. Bueno, sí. El último disco de Lady Gaga y el último videoclip también vemos que tiene toda esta estética terrorífica de Power Rangers rosa. Puede ser que tú, Blanca, estuvieras en esa habitación donde había 100 personas y 99 de ellas no creían en Lady Gaga y Bradley Cooper sí. Puede ser que tú fueras una de esas 99 personas que dijeron no creo en ti Lady Gaga. ¿Pero no crees que Lady Gaga tiene tantos medios que si lo hace mal lo hace mal aposta porque quiere? No sé, o sea, yo creo que es como que siempre ha tenido la virtud esta como de aferrarse a las cosas que están de moda pero como que están como que a veces no le sale. Mmm... Pobriña, pobreña. Y otro caso de estética o convivencia con lo digital es siempre el de Charlie, ¿no? El de Charlie XXS que ahora que ha estado trabajando toda la cuarentena como dando speech y soltando temas y es así, ¿no? Por ejemplo, no habría, si no habría Internet y tecnología no habría Arca pero tampoco habría Charlie. Son estos dos, estos dos modelos. Yo creo que Arca hace una cosa muy interesante que es que junta este as musas y divas del pop con otros demonios que ya había en la música como que podemos llamar la música como cultura de club deconstruida o música conceptual o como lo quieras llamar, ¿no? Que son los demonios que traían pues Ips Tumor o Gaica o Neotrix Point Never que son unos demonios muy guays también. Por ejemplo, este es el videoclip de Ips Tumor, el último, y podemos ver que por ejemplo el demonio de Ips Tumor y el demonio de Gaica tienen un componente de racialidad, ¿no? Porque a la negritud bueno, pues se les había negado el poder de la ficción, ¿no? Porque los oprimidos y la ficción y de aquí nacen cuestiones como el astrofuturismo que son súper interesantes. ¿Cómo puede ser que veas tantas cosas en un videoclip? Yo lo veo y digo pero ese monstruo lleva pantalones y me quedo en ese plano. Me muero. Ay, ojalá. ¿Cuál crees que va a ser la siguiente tendencia? No, yo no creo que sea una tendencia. Lo que creo es que es como un yin y un yang, ¿no? Es como cuanto más avanzamos tecnológicamente más necesitamos de los mitos, ¿no? Es como que estamos recuperando nuestros demonios y nuestras brujas y nuestras riosas. Es como muy guay. Pero bueno, que luego también tenemos demonios en la cultura de cruce construida, en el pop, en el mainstream, pero también en el hip hop, ¿no? Como con Lil Uzi es como ultra satánico, siempre lleva collares y cruces boca abajo. Travis Scott también tiene cosas así de este palo, ¿no? ¿Quién? Travis Scott no tiene así como cosas futuristas de planetas y movidas así. Sí, pero no, o sea, no hace tanto hincapié, ¿no? En la estética. En lo infernal, sí. ¿Y hay ejemplos de artistas españoles también que hagan este estilo? Bueno, no tiene tanto que ver con la música porque la música de casi todos los artistas de los que hemos hablado que hacen como música electrónica conceptual. De Titia Sabater, yo creo que en cada videoclip que hace invoca ocho demonios distintos. Sin querer. Sin querer. Pero la música es así como acelerada, brillante, como que suena como a máquina, las voces tienen mucho autotúnel, no saben si son humanas o inhumanas, tiene un rollo así. Pero, por ejemplo, estéticamente sí, tenemos a Jun Biff que es altamente adorador. Perreo de la muerte. Dios mío, a mí me daría mucho miedo bailar eso. Perreo de la muerte 2, porque hubo algunas respuestas que no contestaron el perreo de la muerte 1. y yo creo que la idea de Satán que tiene el hip hop es más como de ponerte tú en el lugar de Dios, que eso ya es una energía, es como... Pero bueno, que sí que hay aquí un tema y... Pero entonces no suele ser solo el videoclip, es más, el propio álbum entero suele ser de este estilo. No, no, no. O sea, es como la imaginería alrededor y eso también tiene que ver con que cada vez necesitamos como una narrativa para hacer los discos ultra cerrada, ¿no? Es como... Pues eso, como esta movida de crearte mundos alrededor de un disco. Movida Rosalía, movida Oneotrix también. Y esta idea como de... El mysticismo, el diablo y demás. Sí, parece que vuelve. Claro, hay artistas que simplemente sacan un single suelto y otros que se curan todo el concepto del álbum. Todo el universo, claro. Tienes más adeptos así, ¿no? Como un fandom aún más fuerte. Pero es mucho currón. Sí, porque también nosotros somos como vagos, ¿no? Entonces, como que si vemos como un montón de capas que reconocer, si nos dan estas migajas, nos parece que las cosas son como más mejores. Claro. Yo suelo esperar a que venga alguien como tú y me explique un poco lo que está pasando. Bueno, no. Esto es lo que a mí me parece que está pasando. Igual no tiene hostias que ver con lo que está pasando, pero a mí me gusta. Yo creo que tiene mucho sentido lo que dices. ¿Sí? Sí. Hombre, a mí me gustaría que mandaran ellas ahora una nota aquí al programa diciendo, se ha equivocado y no tiene ni puñetera de lo que está diciendo. Nada. Las brujas no vuelven. Por favor. Que quede claro. Tú eres el demonio para ellas. Vale, pues con todo lo que nos has contado, lo que te digo, me voy a ir a la biblioteca de Chamberí, a la biblioteca de la biblioteca de Iglesia y me voy a coger y me voy a coger algún libro de informática de MS2 y a ver si entiendo un poco. Dale. Yo voy a leer todo lo que pueda sobre Incubus. Bien. Yo no sé qué es Incubus. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Adiós, Rotejota. Mira, Gaby, antes, en la tele de antes, ¿sí? Tú tenías que probar el café antes de poder echar a un becario. Tenías que probarlo y decir, ¡está caliente, hijo de puta! Pero yo ahora tengo un termómetro digital. ¿Eso no es un mando a distancia de un aire acondicionado? No, creo que no, vamos. Se está marcando una bola. Yo tengo aquí esto para decir, este café está frío, despedida en el becario. Pero también sirve para medirse la fiebre y eso. ¿Tienes que te haga? Sí, yo también, no sé, igual me depila el brazo con láser. No, 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 no. Es que no tiene esas funciones, pero te puedo decir qué temperatura tiene tu brazo. 35,6. Tu brazo está muerto. Tengo la regla, igual tengo una temperatura distinta en los ovarios. ¿Lo probamos? Te lo dejo y yo me voy a ir. ¿Y en el chichi? No, eso no creo que marque la diferencia. ¿Esto es un botón? 35,6. Es una buena temperatura ovaril, ¿no? Estoy sana. Hasta mañana. No, 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 no. No, 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 no.